¡Hola! Bienvenidos a mi canal, soy BanisMC y en el video de hoy vamos a seguir leyendo el fanfic de BTS Hija de la manager Nos habíamos quedado en el capítulo 6 Palillos Así que sin más preámbulo, comencemos con esto Y si no entendés nada de lo que estoy diciendo Ve a ver el resto de los videos, de las lecturas Y si por alguna de estas casualidades la chica o chico que creó esto, pero no me acuerdo Quién es la que creo, creo que es una chica la que lo creó Quiero decirte que eres una genia Así que te queremos en este canal Ha pasado una semana desde el reencuentro de Blue y esa banda de chicos llamados BTS Apenas Blue llegó a su casa después de ese suceso, comenzó a buscar en internet acerca de esos chicos Su madre tenía razón en lo que le había dicho hace unos meses Cuando recién le habían dado la noticia de que se tendrían que mudar Se notaba que tenían éxito y que podrían llegar a tener una banda muy popular Como era de esperarse, dado lo curiosa e intrigante que es la personalidad de Blue Ella investigó lo más que pudo acerca de esa banda Se escuchó todos los álbumes que habían sacado hasta el momento Y terminó gustándole varias de sus canciones Incluso las había descargado Ok Después de ver varias de las presentaciones que habían hecho Se sintió un poco mal Estaban gustando muchísimo las cosas que hacían Y pensó que hubiera sido lindo haberlos conocido por su música Antes de conocerlos en persona Mmm... No sé Ah... Eh... Ah sí, su encuentro hubiera sido mucho más especial para Blue Sí, pero por ahí lo hubieras cagado Blue No sé, ¿sabes qué piensan? Vio que se repetía muchas veces la palabra ARMY Como la había llamado aquel guardia de seguridad el día del FEMC Dedujo por lógica que así deberían llamarse los fans de BTS Pero decidió buscarnos por las dudas Tenía razón Blue, ya me voy, regreso a la noche Grito a su madre desde el piso de abajo Luego se escucharon unas chaves Blue cerró su laptop Salto de la cama Tomó su mochila La cual siempre estaba preparada por las dudas Que tuviera que salir de imprevisto como ahora Y bajó las escaleras de a dos ¡Quiero ir! Dijo y paró en seco frente a su madre Catherine la miró fijo como analizándola Blue tenía las cejas levemente levantadas hacia arriba en forma de ruego Y apretó sus labios Por favor, quiero ir Catherine soltó un suspiro que llevaba varios segundos conteniendo A ver... De acuerdo, pero recuerda Soy una pared, lo sé Sé que eres curiosa y no tiene nada de malo Solo intenta no interrumpir a los demás Todavía tengo que deducir cómo son estas personas No las conozco muy bien De acuerdo, espero abajo No sé si llego primero Adiós, cariño Seguro nos cruzaremos durante el día No olvides comer tu almuerzo Sí, mamá Blue miró la hora entre las 12.30 am Vio el paquete de color plateado que tenía en sus manos Estaba caliente Era la comida hecha que le había comprado su madre en el camino No sabía qué era Había querido quedarse en el auto mientras su mamá lo compraba Se levantó del sillón en el que estaba sentada y salió de esa sala Caminó por los pasillos del enorme lugar cruzándose con mucha gente La mayoría cargaban cosas o tenían sus teléfonos en las orejas Blue intentó buscar algún lugar donde no hubiera tanta gente y pudiera almorzar tranquila Pero no lo encontraba Después de caminar varios minutos Vio una zona donde no había nadie a excepción de una puerta negra en la blanca pared Blue la abrió con el pensamiento de que no habría nadie Ya que había mucho silencio y muy poco movimiento afuera Se imagina que abría la puerta con el pensamiento O sea la mina Ábrete Ábrete Tengo poderes Al entrar vio que esa sala era un gran rectángulo La mitad de las dos paredes más largas estaban cubiertas de espejos Como si fueran pintura Tapaban toda la pared Y en la pared del medio La cual tenía forma cuadrada Habían unas letras en azul que decían Bit Hit En el otro extremo del rectángulo Había una especie de cocina Tenía una pequeña pileta para lavar platos Una mini heladera Muebles atornillados a la pared Muebles atornillados a la pared un tanto altos Y una mesada Pero no habían platos o tenedores En su lugar habían teléfonos Varios vasos de plástico Y cables Muchos cables Y por último Una mesa En la cual habían personas comiendo Lo siento Hola Lu Saludó Taiyong con su voz grave Hola Lamento la interrupción Me retiro Espera Blue volvió a abrir la puerta Jin la miraba con curiosidad ¿Qué es eso? Oh Esto es No sé Es comida Desde aquí puedo olerlo Wow Qué olfato Pensó Blue Desde aquí siento la salsa Diablos Murmuró Blue en español Sorprendida Por el olfato del chico Es mi almuerzo Me lo compró mi madre en el camino Pero No sé qué es ¿Aún no almorzaste? Preguntó Nanyun Con comida en la boca Pero este Se la tapaba con la mano Cuando hablaba Blue Ya se sabía los nombres de todos No sólo porque se habían presentado Aquel día en el que les contó de dónde venía Sino también porque estuvo una semana entera Curioseando cosas sobre ellos en internet Qué rápido que los aprendió Yo tardé seis meses y todavía Algunos Les pifio Sabía tanto los nombres artísticos Como los reales Fuuuuh No, de hecho Estaba buscando un lugar Donde poder almorzar Por eso entré aquí Pero Pensé que no había nadie Entonces ven Siéntate Dijo J-Hope Alegre mientras palmaba Una silla hacia su lado Les juro que no había leído eso Pero no sé Me surgió hacer esto Nosotros recién empezamos Comentó Jimin A ver que Se supone que debo ser una pared ¿Una pared? Mi madre me dijo que No debía existir Que no debía interrumpir En las actividades diarias Entonces escuchó Una silla moverse Tayun se paró frente a ella Te estamos invitando Por favor acepta Entonces Blue recordó que Se considera una gran falta De respeto Rechazar las cosas en Corea ¿Cómo habría podido olvidarlo? Sí, claro Blue No te hagas ¿Olvidado qué? Preguntó Jin Mientras metía Una gran cantidad De fideos en la boca Más de la que le podría caber Que aquí se considera Una gran falta de respeto De rechazar las cosas Pongo la comida aquí Un poco más Cerca Me siento derecha Y agradezco por la comida Gracias por la comida Los demás miembros Se miraron incómodos Y sorprendidos a la vez Mejor Aunque sintieron un poco de ternura Por el esfuerzo de Blue En intentar seguir sus costumbres malas Mira, ahora pongo mi comida aquí Me siento derecha ¿Derecha? ¿Derecha? Sí Y ahora voy a respirar Comentó incluso mejor que nosotros Aunque No es necesario sentarse completamente derecho Y no hace falta que Veas dónde pones el plato Siempre y cuando Llegues a agarrar la comida Jin sueltó una risa Pero realmente Nos Estudiaste Sí Me enamoré de su cultura Es muy respetuosa Mal Me encanta eso Posta ¿Lo es? Preguntó Jimin A comparación de la mía Sí A comparación de la mía Sí A comparación de la mía Sí Me gusta mucho eso De hacer la reverencia Si fuera por mí La haría todo el día Gracias por la comida Es todo deliciosa Muchas gracias El que todos tengamos respeto a todos Me fascina Mal Igual siento que es un poco sobreactuado No sé si realmente sienten tanto respeto Por todos los seres humanos No sé Terminó de quitarle la envoltura al plato Y lo vio Eran fileos con salsa encima Estos tenían unos palillos Al lado del plato Son fideos Ya ya Dijon Dijo Jin Estirando su cuello Para llegar a ver El contenido del plato Yang Bu levantó su cabeza ¿Son ricos? Preguntó Blue Sí Pregúbalos Respondió Jimin Blue Tomó sus palillos E intentó agarrar los fideos Pero estos se reparaban Volvió a intentarlo Y pudo agarrar algunos fideos Pero Cayeron en el plato Cuando ella Se los acercó a la boca Soltó un suspiro De fastidio Y volvió a probar Yo le decía Disculpa mi amor ¿Me puede dar un tenedor? Porque No va a pasar O sea Voy a estar dos horas para comer Fideos Y es como Se me va a ir el hambre Y es como No Yo sería muy mala Nunca comí con palillos Jinx Es una cuenta pendiente ¿No sabes usar palillos? Preguntó J-Hope No Juega a quien no sabe comer Respondió Shuga Sin dejar de mirar su plato Todos en la mesa rieron Pero Blue notó que una resaltada entre las 7 Era la de Jin Le pareció muy graciosa y extraña a la vez Como un limpia vidrios Que sería como O no sé Al final No sabía por qué se había reído Si por el comentario de Shuga O por la risa de Jin Bueno Eso era una pregunta Blue La llamó a Jin Mira Y le mostró cómo sostenía sus palillos ¿Ah sí? No El pulgar va más abajo Jungkook Tú estás al lado Dile cómo es Jungkook Miró a su Young Y luego a Lu Tomó su muñeca Y con su otra mano Movió el pulgar de Blue Hasta donde correspondían los palillos El tacto de Jungkook Hizo que Blue Se mojara No me tira, no me tira Se estremeciera internamente Bueno, está diciendo lo mismo de otras formas Arre Los roces O tactos suaves Eran una debilidad para ella La emocionaban Y ponían nerviosa a la vez Uuuu Estaba como loca Lu Lu estaba por saltarme la jugular Podrías Mmm Nada, no importa Jungkook Deja de mirar así los fideos de Blue Tú ya tienes tu comida Déjalo Young Es su platillo favorito Es normal que lo miras así Toma un poco No, gracias Yo sí quiero Dijo Jimin Mmm Sí están ricos Lu se llevó sus fideos a la boca Tenían un sabor un poco picante Pero Era verdad Estaban ricos Prueba el mío Dijo Jimin Es kimchi ¿Son vegetales? Sí Como lo más sano que puedo ¿Por qué? Para mantenerme en forma Es muy importante comer vegetales Y quiero seguir teniendo mi figura actual Estoy haciendo una dieta y tengo que respetarla Eso es horrible Deberías comer lo que quieras cuando quieras Yo hago eso Comento Jin Pero luego debes hacer 3 horas de ejercicio para no engordar Con todo lo que has comido Dijo Jungkook Y Blue se rió Todo sea por disfrutar la comida Volvió a mirar El lugar donde estaban ¿Por qué este lugar parece un poco vacío? Aquí ensayamos Por eso Esa mitad está vacía Y tiene espejos Necesitamos espacio para bailar Y un lugar donde vernos Al hacerlo Así comprobamos que lo hacemos bien Ah ¿Es divertido? ¿Bailar? No Respondió Suga Claro que sí Gritó J-Hope Es una gran manera de expresar lo que sientes sin tener que hablar Prefiero expresarme con la música Volvió a hablar Suga Deberías ir a vernos Mañana ensayamos de nuevo Dijo Jimin ¿Estamos practicando? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Vaep Sae Se escribe Vaep Sae No sé cómo se dice Respondió Nanyun Esa ¿Vienes? Sí Claro, no hay problema Jimin se paró de la silla y se dirigió a la pequeña heladera que había cerca Pero hizo dos pasos y se cayó ¿Estás bien? Preguntó Blue preocupada parándose de su silla Déjalo Siempre le pasa Dijo Suga Sin preocuparse Estoy bien Dijo Jimin Hablándose enseguida Y sorriendo de la vergüenza Bueno Y eso fue el capítulo 6 Palillos La semana que viene Vamos a ver el capítulo 7 Que se llama como esa canción Que dijeron recién Vaep Sae Ok Así que supongo que va a ser Blue yendo a ver cómo ensaya Así que espero que les haya gustado el video de hoy Sé que quizás no tiene mucha repercusión esta sección Pero no sé, me encanta leerlo Y voy a seguir con esta sección Que a mi me gusta esta sección Así que bueno, nada, en fin Así que espero que les haya gustado el video de hoy No olviden darle like, comentar, suscribirse si ya están suscriptos Que me ayudan un montón A que mi canal siga creciendo Y nos vemos en un próximo video Bye Chau